...voy a contar parte de mi experiencia con Smash... ...un grupo sevillano de rock... ...que como buenos andaluces... ...vivíamos con verdadera pasión... ...la música que hacíamos... ...recuerdo como enriquecedor... ...el tiempo... ...en el que Manuel Molina formó parte del grupo... ...experimentando con él... ...la fusión del rock y el flamenco... ...no tuvimos mucho problema... ...a la hora de entendernos... ...a pesar de que Manuel había crecido... ...en un ambiente musical... ...distinto al nuestro... ...el fue en el flamenco... ...y nosotros en el rock... ...pero había un nexo de unión... ...que era... ...la manera de sentir... ...yo le achaco eso... ...al ser andaluces... ...al mismo tiempo... ...también... ...teníamos... ...una visión... ...amplia y abierta... ...a la hora... ...de mirar las cosas... ...eso... ...hizo... ...fácil... ...llevar a cabo... ...el tipo de fusión... ...que hicimos... ...no... ...no... ...no...